Es metafórico, ¿no? Porque siempre cuando ocurren las mayores desgracias o las cosas más inesperadas, siempre hay un cambio, ¿sabes? Tu vida es lo que te rodea. Y entonces eso viene a reflejar ese punto de impresión que puede ser el final de todo o el comienzo también de todo, ¿sabes? Entonces, ¿qué es la metáfora del mensaje, de la comparsa? Siempre un mensaje positivo, alegre, de que lo malo siempre se puede convertir en bueno. Y yo, vamos a tomar los nervios, que ese es el mayor enemigo, vamos a conseguir disfrutar, ¿vale? Hay mucha gente en el teatro y está ahí por los años anteriores y eso para nosotros es un premio ya. De salida un premio. Salgan los santos, tirense un día bonito, sí o sí. ¿Vale? No es más que haya nervios, no es más que haya tensión. Vamos a disfrutar, vamos a sonreír. Señores, la competición para otro, ¿vale? Nosotros vamos a otra cosa. Vámonos. ¿Vámonos? No digo eso, ¿eh? Vámonos, muchachos. ¿No me imagino? Y un, y un, dos, tres, y un, dos, tres. ¡Vámonos! 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 Yo soy la última gota de un océano sin agua